¡Suscríbete al canal! 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 Se ilusiona con el mar Vuela, vuela Con tu imaginación Volar te encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela Nadie le controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela ¿Cómo dice el saber con esa rica? ¡Vuela, vuela! Sa, sa. ¡Vuela! Y te encontrará Rico, sabrosito Suelta para el grupo Estos dragones Vuela, vuela Y para pequeños gigantes Hace fuerte equipaje Vuela Échale rico, sabrosito Para sonidos sin nombre No lo mandó Nuestro distrito federal dice Vuela Desperta tu mente Música 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 Música